Acá estamos, mirá, desde la cocina. Esta cocina que hoy está tranquila, tengo a los chicos atrás trabajando, poniendo, cortando la carne para las empanadas. Tenemos una olla que ya estamos tomando para hoy y otra olla que es la que marcha habitualmente en la cocina. Nuestra cocina está a full. Las comidas infaltables que no pueden dejar de estar con todos nosotros en esta fiesta patria, el locro, por supuesto, nuestras empanadas, la humita que también se ha convertido en un clásico ya de mirar el horno que está listo para recibir las empanadas. Y bueno, nosotros desde acá tratando de sobrellevar esta crisis que nos tiene bastante complicados a todos y que por suerte estamos pudiendo trabajar a abrir en estos días y que nos permite además vender nuestros productos. La gente va a poder venir como siempre todos los años, gracias a Dios, y estar desde las 9 de la mañana del lunes 25 de mayo comprando todo lo que hacemos. No puedo dejar de agradecer que tengamos la posibilidad de trabajar y que tengamos la posibilidad de poder seguir elaborando. No sé hasta cuándo en estas situaciones, pero bueno, estamos tratando de llevar adelante todo esto que hoy nos permite trabajar a nosotros y darle de comer a mucha gente también. Somos varias familias a las que dependemos de esto y que si esto no afloja no tenemos cómo subsistir. Así que les mando un gran abrazo desde el lunes y desde ya pueden estar viniendo. En este momento no se escucha, hemos pedido que desenchufen el teléfono, pero suenan los teléfonos permanentemente con preguntas y con consultas. Nosotros tratamos de responder a todos, pero desde el lunes, desde hoy, pueden venir a hacer sus pedidos y pueden llamar por teléfono y les tomamos el pedido, lo compran, lo pagan y por medios virtuales también y se pueden llevar sus productos para el lunes. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por difundir nuestros productos.